Buenos días, chicas. Hoy es sábado. Mirad qué pedazo de conjunto me he comprado en Alondra Moda. Está en Espatina. Es súper cómodo, súper calentito y es chanda. Lleva bolsillo. Lo más gracioso de todos es que lleva bolsillo. Le voy a dar la vuelta al móvil para que veáis aquí. Mirad qué mono queda. Es una blusita por aquí arriba, un pantaloncito y lleva bolsillo en ambos lados. Es súper calentito. Yo abajo le metí una camiseta. Le podéis meter una camiseta con cuello por aquí y le metí yo la de volantito. Pero como hoy es mi día libre de trabajo, no trabajo hoy. Pues mirad qué mono. Pero es que me queda espectacular. No es porque no tengo abuela. Pero mirad, le metí la blusita así con volantito y arriba le metí otra que lleve el cuello. Igual que esta, pero que lleve el cuello por arriba. Y esto es la moda tendencia. Lo tenéis en marrón y en negro. Y está en moda Alondra aquí en Espatina. Yo me he cogido el negro también. Es que se lo dije a Charo cuando me lo pongas y lo estrenes. Te hago un vídeo y te lo dedico. Así que va por ti Charo campeona. Un besito.